Hola mis chicos, aquí andamos con un nuevo video para el canal Aquí estamos solo, pero que mis amigos no se donde están Vamos cayendo Vamos a caer en Vamos a caer por aquí Vamos a subirlo de esa caja Para tirarlos Soy un crack, soy un pinche crack Alcanza a salir Chicos, esto nunca lo hagan en casa En el juego, perdón Porque casi me matan Casi No hay arma entonces No hay un pinche crack aquí Pero ¿y cómo salen de ahí arriba? No hay un pinche crack aquí 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 No hay un pinche crack aquí